Palabra poderosa, en este día he querido ver lo que es Filipenses 4.19, donde dice Y este mismo Dios quien me descuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Wow, yo lo dividí en tres partes, donde dice este mismo Dios, estamos hablando de que es el mismo Dios, el mío es el mismo tuyo, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra y el siempre permanecerán. Pues con la otra parte es quien me cuida y suplirá todo lo que necesiten, el cuida de todos sin importar quien eres, sin importar que estés pasando, el quiere lo mejor para ti, el estará ahí siempre a darte lo mejor. Sus promesas es que nunca nos falte nada, nada nos va a faltar en su presencia, nada nos va a faltar. La otra parte de gloriosa riqueza es que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Hermanos, yo tuve un momento acá en el cual yo me puse a pensar y pedir al espíritu que me hiciera razonar en esto, porque no estamos hablando de riquezas materiales, eso es vanidad, estamos hablando de riquezas en Cristo Jesús, estamos hablando de riquezas en el cual Él envió a su Hijo por nosotros a esa cruz. La riqueza que hablamos es la salvación y el pecado, librarnos del pecado, despojarnos de toda maldad, debernos bien. Como acá escribí un poco, es lo único que necesitamos para estar bien, esas riquezas. También la otra riqueza es que Él envió a su Hijo para que tenemos una persona, un intercesor con nosotros para conectarnos con Dios. ¿Qué más riqueza ocupamos que nos mandó su Hijo para espojarnos de todo pecado, para que tuviéramos salvación, para que nada nos saltara, y para tener un intercesor, esa persona que interceda ante el Padre por nosotros? En resumen, Dios nos mostró su gran amor y su sidelidad enviando a su Hijo por ti y por mí. Él pensó en nosotros, si nosotros hubiera existido en este momento. Todo lo que pasó a mucho tiempo atrás, Él estuvo pensando en nosotros. ¿Cómo no te va a dar todo si mandó a su Hijo pensando en ti sin haber pisado yo y tú esa tierra? Pogamos a pensar que somos unas personas bendecidas en este mundo, que es lo único que necesitamos, su presencia, de su amor, de su fidelidad. Dios siempre estará a nuestro lado. Dios es fiel y es un Dios de lo imposible. Para Él no hay nada imposible. También dice la Palabra de Dios. Yo soy dueño de toda carne. Hay algo imposible para mí. Pidámosle a nuestro Dios, sigamos orando, sigamos creyendo en Él, entregámosle en nuestra vida, porque Él cumplirá tus promesas, porque ya está escrito. Dios nos regala su misericordia y su gracia y su amor, si nosotros merecemos. Él nos hace deseables para Él. Así que le invito en esta noche, hermanos, que racionemos en esta Palabra de Filipenses 4.19, que no necesitamos más nada en este mundo, solo a Dios en nuestro corazón. Y con eso somos más que vencedores. Tenemos cualquier tipo de riqueza que no se compara a su presencia y tenerlo a Él en nuestro corazón y en nuestra vida. Dios los bendiga.